Amigos, continuamos con esta maravillosa historia que nos está comentando aquí don Ramiro Paz. Es el 95, don Ramiro. Bueno, la verdad es que tengo... Qué bueno que tenga esta oportunidad de estar aquí con ustedes para ver lo del proyecto, precisamente de la instalación de la... ¿De este caso? Sí, así es, de aquí en Mexicali. Que Mexicali seamos un ejemplo para el resto del Estado, porque este no es de Mexicali, es de todo el Estado, en fin de cuentas. Sí, claro. Es nuestra cultura de Baja California. Yo ya no soy caliciense, soy ahorita mexicalense, integrado por necesidad, pero sobre todo por apoyar a la comunidad de Baja California. Como mexicano me siento comprometido a seguir trabajando aquí. Ahora, aparte de esto, hay muchos problemas en la comunidad y qué bueno que Miguelito, aparte de ser un buen empresario, tenganos esta oportunidad de participar apoyando a las comunidades indígenas para que se integran a la comunidad mexicalense, ¿no? Pero tenemos problemas a veces con los seguros. Sí. Yo quiero aprovechar este foro, si me lo permites. Adelante, Ramiro. Yo se los he dicho, pero... Ya cambió la pichada, ya cambió la pichada. Perdón, Ramiro, nada más. Muy bien, muchas gracias, porque además es el mensaje claro donde estamos pidiendo a ustedes, amigos, integrarnos con quienes han sido parte nuestra siempre. Y recordó, Ramiro, algo muy importante. Somos muchos de fuera que debemos estar agradecidos a lo que nos ha dado Mexicali. Ahora sí vamos a lo que nos truje, Chencha, Miguel, el seguro. ¿Qué pasa? Sí, estando aquí en la plática, en la entrevista, me dice, oye, fíjate que tengo un problemita con mi carro. Compró un carro, me vendió un seguro aparte. Ya estoy pagando el seguro, entonces no llega mi carro. Y eso, bueno, todo un tema, no, Ramiro. Platícanos algo de eso. Bueno, aquí es un problema que es un buen gusto haber comprado la unidad en tiempos de crisis, porque no había ni unidad, ¿no? Con la pandemia, pues estamos condicionados a lo que nos dijeron las agencias. Te pedían incluso adelanto del fondo para adquirir la unidad. Y hay algunos que duraron seis meses y nunca les llegó la unidad. Entonces, yo logré comprar ahí un carrito con los fondos de mi retiro. Y desgraciadamente tuve un accidente que no fue de choque de carro, sino que un desvío de las buenas condiciones de las calles y de los buenos señalamientos que agarró una parte de un camillón y se me dañó toda la parte de abajo del carro. Obviamente tenemos seguro para subirlo a través de, voy a decir el nombre, el nombre de la aseguranza, esa AXA seguros, de la cual me arrepiento de que me la hayan instalado, me la hayan, como dice por ahí, instalado sin total estar de acuerdo y no se la recomiendo a la aseguradora porque, para, sobre todo de autos, ¿no? Porque yo tengo la de gastos médicos mayores en esta, correcto. Pero en este, de autos, prácticamente me pusieron una aseguranza, la cual ahorita tengo cinco meses sin auto. ¿Ya está? Pero aquí lo importante, yo creo que lo que quiere compartir es que el vehículo compró a través de una agencia y la agencia le asignó una póliza de seguro a través de AXA, ¿sí? Entonces, para que lo atiendan a él, tiene que hablar un 800, porque aquí no está la gente. Entonces, dice que es un problema, dice, oye, me pasó esto, ¿y cómo le hablo a un 800? Nunca me dice, nunca recibe la asesoría, nunca nada. Entonces, ese es el tema. Señores de las agencias, vuelvo a repetir, lo he dicho no sé cuántas veces, ustedes venden carros, dedíquense a vender los mejores condiciones del carro, las mejores características de los carros, no se metan en seguros, en el tema, al momento del servicio, no hay alguien responsable que dé el servicio, eso es la verdad. Es la verdad. El verdadero asesor. El verdadero asesor. Vienen con uno, y le digo, oye, ¿dónde está el seguro? No, pues que a través de la agencia, es un problema reclamar. Me tocó, fíjate, te platico, me tocó una joven que con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, se hizo de un vehículo nuevo, ¿sí? Ella chocó, y en la agencia le habían dado una copia de la póliza, era una póliza provisional, ¿sí? En el momento del choque, saca la póliza provisional, habla al 800, que te ayudan a la póliza provisional, y dice, esta póliza está cancelada. Así le dijeron, esta póliza está cancelada. Pero si es la póliza que me viene a la agencia, pues está cancelada, no está pagada. Lo que pasa es que la póliza, que debería ser, no había llegado, o ella no había ido a recogerla. Entonces, el oficial, en el crucero del choque, el oficial le dice a ella, pues yo no sé, señorita, pero usted póngase de acuerdo con la edad, a ver qué va a pasar con el choque. ¿Qué es lo que pasa con alguien, se puede de acuerdo con otra persona? Se pierde todo. Se elimina la cobertura del seguro, eso fue lo que hicieron, no la pudieron atender, por más que hicimos. Digo, podíamos haber acudido a la conducir, y llevar un proceso judicial, pero la verdad, la verdad es que es titánico, no se lo recomiendo. Si van a comprar un carro del año, yo les digo, compren el carro, pídanle la cobertura de una asesor profesional, y que les dé el beneficio preferente al banco que hayan elegido. Esa es la forma. O bien, acérquese con las ventanas, nosotros conseguimos el crédito adecuado y el seguro. Muy bien. Así es así. Miguel, pues, te pido, digo, esto no es despedida, vamos a seguir nosotros con estos programas constantemente, a lo mejor no toda una hora, pero sí vamos a dar seguimiento, agradecerle a don Ramiro Paz. Sí. Gracias, muy amable. Es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo, viniendo cosas de interés para la comunidad de Mexicali. A mí me da mucho gusto que gente como Ramiro Paz, como el licenciado doctor Manjarres, como el doctor Beo Castro, que se hayan acercado, que se suman a este proyecto, y así se deberían sumar muchas otras personas. Y no nomás es este, hay otros proyectos, pero este es, ahorita vamos a sacar adelante lo que es la mujer, lo que es la parte. Así es, enviar un fuerte abrazo a Javier Rivas. Amigos, regresamos solo para despedir el programa. Muy buena. Oye, Miguel, nos llenamos de historia, ¿no? Sí, 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 la verdad que es muy gratificante escuchar a gente con tanta experiencia en los diferentes temas, y más sumándose a un proyecto, a este proyecto que la verdad es para los Cucapá. Vamos a hacer lo posible por entrevistar en la próxima al gobernador de los Cucapá, para ver qué nos platica, algo de historia, que él debe saber mucho de esto. Una pregunta, ¿el gobernador vive con los Cucapá? El gobernador vive con los Cucapá, son varias comunidades de Cucapá, ya sé como que se separaron un poco, sí, pero recordarte, las etnias de Cucapá están también en Estados Unidos, en la parte sureste de Estados Unidos, aquí en Baja California se enclavaron en el río Jardín, en el Mayor, ahí es donde se fueron a vivir posteriormente, después de todo lo que han estado pasando, y pues es una etnia que hay que reconocerla, ellos, junto con los inmigrantes del país y de Estados Unidos, lograron a formar lo que es actualmente el Valle de Mexicali. Así es, Miguel, oye, pues agradecer, como siempre, a Abel Galván, al Canal 66, y bien lo dijiste, vamos en el camino de los ocho, ya vamos en el camino de los ocho, así que, amigos, más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Muchas gracias.